Un caso escalofriante ocurrió con esta adolescente de 16 años, quien quedó detenida por ultrajar sexualmente a su propia vecina de 8 años. Ella fue capturada por el personal de la comisaría de Pucalpa, luego que la madre de la menor agraviada denunciara a esta adolescente. La pesadilla empezó este viernes luego que esta menor recogiera a la niña de su colegio en la Florida. La adolescente secuestró a su propia vecinita, luego la llevó por el mercado número uno para finalmente llevarla a la casa de su abuelita en el asentamiento humano Chucky Yan. Una vez adentro, la adolescente procedió a tocar las partes íntimas de la niña, al punto que le ocasionó una serie de lesiones e incluso habría intentado ahorcarla. Adolorida por lo ocurrido, la menor confesó a su madre todo lo que su vecina le hizo. El viato, la madre y la niña alertó el caso ante la policía, procediendo a intervenir a la adolescente para trasladarla a la comisaría de Pucalpa para las diligencias de este caso. Se conoció además que esta adolescente estuvo internada en el Centro de Rehabilitación de Menores, conocido como Maranguita, e incluso logró escapar. Ahora la adolescente fue capturada por el grave delito de violación sexual. Ella fue conducida en un vehículo del escorrón de emergencia de la Policía Nacional con dirección a Medicina Legal del Ministerio Público para que le realicen el examen psicológico respectivo. La adolescente ya está en manos de la Fiscalía de la Familia para continuar las investigaciones que recaen en su contra.